... ... Ya sonó ese himno nacional en honor a las guerreras aquí en Torrevieja, en este Municipal de los Deportes, que esperemos vuelva a ser talismán para las chicas del balonmano español, para las mujeres que honran este deporte y que evidentemente aquí en Torrevieja, Eli, consiguieron el pleno en el Mundial. Seis partidos, seis victorias. Esperemos que aquí se puedan ir también con el pleno después de este preolímpico. Sí, desde luego que el pabellón les dio muchísima suerte con ese pleno de victorias que ya comentaba Sánchez. Están ya con los últimos sprints para salir a tope, que va a empezar el encuentro en nada. Últimas indicaciones de los técnicos, últimas indicaciones entre las compañeras también. Esto empieza el preolímpico y el sueño empieza aquí, antes que París. Empieza aquí. Vamos a ver si somos capaces de llevarnos una victoria en el día de hoy porque esto nos daría desde luego una seguridad muy muy grande para los dos próximos partidos. Hay que decir que hoy España viste de negro con listas rosas y que la República Checa viste de rojo. Por tanto, bueno, pues vamos a ver. Parece que al principio la República Checa se va a situar a la derecha de sus pantallas y España lo va a hacer a la izquierda. Y bueno, pues vamos a ver qué decir Eli este partido, este primer partido que, insisto, se nos antoja clave porque obviamente abre el primero de los seis y luego a las nueve va a jugar Argentina con a priori el favorito de este preolímpico que es Países Bajos por calificaciones o cualificaciones por resultados previos. Bueno, lo que ocurre es que sí, favorito por los últimos resultados previos, exactamente, pero ganando nosotras es verdad que ese partido ya lo ves desde otra perspectiva, ¿no? Lo del tener que depender de siempre Ángeles es desde luego una fórmula complicada. Como pasó en el pasado mundial. Tenemos la experiencia y dicen que la experiencia es un grado suficiente como para evidentemente poderla gestionar de la mejor manera posible para poder obviamente tener esa posibilidad durante el partido. Y luego tenemos una mezcla además de jugadoras más experimentadas, jugadoras más nuevas, pero que yo creo que la mezcla y la suma de todo el grupo ha sido el éxito y esperemos que lo sea hoy. Arranca el partido en Torrevieja con el saque inicial de Cava Gasama que se va a poner en el pivote. Jennifer Gutiérrez, Marta López en los extremos. En esa segunda línea la primera dirigida por la gallega Galicia Fernández con Shandy Barbosa en el lateral izquierdo y Mireia González en el lateral derecho. Hay algunas novedades, la de Jennifer Gutiérrez y la de Shandy en esa banda izquierda del ataque español que han relevado respecto al Mundial a Maya González de Garibay y también a Paulina Pérez Bufor. Jugadoras muy veteranas, las que has nombrado justamente, que no estuvieron en el último Mundial, se lo perdieron por lesión, pero con mucha experiencia. Arranca en 6-0 la República Checa en el sistema defensivo y ya está atacando España. Ahí va Shandy con ese cruce para Mireia González. Aparece Alicia por el centro. Alicia que busca a Shandy. ¡A la red! Por el cuarto. Muy bien jugado. El primero lleva la firma de Shandy Cabral. Hay que marcar y replegar. Y España lo ha hecho francamente bien porque tiene que volver a sacar de centro la República Checa. Ha sacado mal y han tenido que repetir el saque, pero se había replegado muy bien el equipo español. Empezamos anotando el primer ataque. Buena señal. Y España también que sale en 6-0, Ángel. Y con ese cambio, Lara González en el bloque central junto a Cava Casama. Por Marta López. Eso pone a Mireia González a defender en el extremo. Vamos a ver ahí qué puede hacer la República Checa. Ahí tienen a su jugona, la dorsal número 51, que es Gerard Cobá, la que nos trajo por el camino de la marcura. Desde luego, una de las mejores jugadoras del equipo checo. La lateral izquierdo. Nos hizo muchísimo daño en el Mundial. Seguro que Alicia... Vamos, estoy segura que Ambros lo ha preparado muy bien el partido con el equipo. Y está advertida de que no se puede quedar atrás porque es una jugadora muy peligrosa. La otra es Chole Bobá. Esa jugadora que dejó el Brest-Bretagne francés para irse al Vulture romano. Ahí tienen precisamente a Gerard Cobá. ¡Lanzadito para los de Merche! ¡El primero permite la contra! ¡Arriba Jennifer Gutiérrez! ¡Genipa la Alicia a la red! ¡2-0 marcó la gallega! ¡Fantástico el contraataque del equipo español! Como Jennifer Gutiérrez se ha hecho con el balón. Alicia la ha acompañado y la respuesta rapidísima. Eres el andamiento exterior. De Gerard Cobá. ¡Exacto! Y con el 2-1 en el marcador, el 1-2, perdón, porque hoy vamos de visitantes, no de locales. En todo caso, pues España haciendo los deberes de momento, anotando 2-1. Juega Alicia Fernández dirigiendo a las guerreras en el día de hoy. Vemos ahí a Mireia González, Cava que sale de la cueva. La pivote de Granollez, juega en el Lidlín y el alemán recibe ahí. Ha forjado. Golpe franco. Sí, porque no ha llegado a adaptar el balón. Si lo hubiera adaptado hubiera habido 7 metros. Ahí lo vamos a ver en la repetición. Sí, Cava tiene que intentar ahí, claro, está bien defendida y bien agarrada también. Pero tiene que intentar ahí dar un pasito delante para hacerse con ese balón. Y en vivo juega Mireia. Y la parada, la primera de Petra Kuchlatkova. Repliegue. El repliegue tiene que ser decisivo. Juegan ahí con Mala. Vamos a ver ahí ese balón. Falta en ataque. Falta en ataque. Falta en ataque, pérdida de la República Checa. Qué bien, Cava Gasama. Cómo ha provocado la falta en ataque. Lo celebra y es que es una recuperación de balón. Vamos a verlo repetido. Va sin balón la jugadora. Y la espera, Cava Gasama ahí. Fantástica. Erró muy bien la vía de penetración de Xerab Ková. La jugadora de Pilsen. Actualmente en la Liga. Espero que ganó dos Champions con el Vipers noruego. Pasó de Noruega a Dinamarca esta temporada. Juega ahí Alicia. Alicia para Shandy. Uy, ahí le ha salido Xerab Ková. Se ha ido solo Shandy. Alicia que lanza. Ha forzado el golpe franco a la gallega. Selección repetida. Y ojo que ya vemos cómo se las gasta. Bueno, yo creo que ese empujoncito podría haber sido algo más. Desde luego, brazo extendido. Como mínimo una amarilla. Como mínimo. Hay advertencia de pasivo de los bosnios. Hay que lanzar. Vamos, Sandy. Sandy. La parada de Kuchlatkova. Muy telegrafiado, muy al centro. No puede notar Sandy. Sí, le estaba esperando ahí. Falta, falta, falta. Esto es lo que no puede ser. Se ha dado la 22. Nos pueden pillar al repliegue defensivo. Es un equipo muy rápido. Y ahí, claro, se había quedado Sandy en el ataque. Y hay que tratar de tapar su lado. Bascular todo el equipo para que no quede ese espacio que ha encontrado la jugadora checa. Empate a dos. Empate a dos en el partido. En 2-0 al 2-2. Esto va a ser largo. Hay que saber gestionarlo. Hay que saber jugarlo. Sí, sí. Hay que ir minuto a minuto. Pero Mireia. Mireia para Sandy. Sandy para Alicia. Alicia para Mireia. ¡Oh, está bien! ¡Golazo de la Leonesa! Muy bien. Repliegue. Saque rápido otra vez de contra. Gol de Chequia. Eso lo tienen súper estudiado porque ya sabían qué iba a ocurrir. Ahí va Marqueta. Buena expresa de Lara. Balón para Chole Bobá. Fíjate que además ellas están forzando el contragol porque así España no le permite hacer el cambio ataque y defensa de Lara por Marta López. De hecho es lo que ha ocurrido ahí que vemos que se ha quedado Marta ahora defendiendo. Y la que está en el banquillo es Sandy. Yuli Francova va al cambio con... ¡Ah! ¡El lanzamiento! ¡Qué fortuna han tenido ahora las checas con ese gol de Estel Nerova! 3-3. Se abrió ahí la línea de pase al pivote. El gol es fantástico. ¿Dónde lo ha puesto? No ha superado. Y el primer parcial en Torrevieja en este municipal de deportes. La ciudad alicantina, ciudad costera, ciudad turística. Ahí está Alicia Fernández buscando a Marta López. ¡Ay! Se le ha escurrido el balón a Mireia. Pérdida de España, la primera de las guerreras, contragolpea Cheque que también pierde el balón. Menos mal, porque hemos tenido una pérdida, pero seguido Cheque ha cometido otro error. Tenemos que tratar de minimizar estos errores, Ángel. Sí, no le llegó el balón al extremo derecho del Banning Bosch. Algo de Dominika, sacó va por fortuna. Juega ahí Alicia. Alicia para Shandy. Shandy para Jennifer Gutiérrez. Ali para Mireia. Hay que calmar el juego, buscar la mejor opción en ataque. Alicia para Mireia. Mireia que acaba haciendo pasos. Otra pérdida de Mireia. Segunda de la jugadora del Dunarea, Braila Romano. Sí, porque inicia, antes de iniciar el uno contra uno, ya da dos pasos. Entonces, al hacer después, la cinta ya incurre ahí en pasos. Meten pivote, Estelnero va. El cambio, ataque-defensa que proponen las checas, que buscan ahora a Malán al extremo. De nuevo, Gerard Ková buscando a Estelnero va. Y el gol, matado por Gerard Ková. Tres, uno y dos. No, por la 66. Xole Boba. Sí, Xole Boba, la 96. La jugadora del X de la Presbretaña, formada en el Manicmos. Y que pone a Chequia por delante. Tres, cuatro. Sí. Cuatro, tres, mejor dicho, que van de locales. Sí, porque van de locales, exacto. Público animando a las guerreras. No puede ser de otro modo. Aquí caben 4.500 espectadores. Ahí, Valicia. ¡Oh, qué bien! Ah, la parada, la tercera de Kuchlatkova. Lástima. Estaba muy bien jugado. Uf. Bueno. También aparece Merche. Ha errado el lanzamiento la checa, menos mal. Estamos teniendo unos pequeños problemas en el lanzamiento. Está cogiendo demasiado protagonismo, quizá más del que nos gustaría en estos minutos últimos. Últimos la portera checa. Y hemos encontrado situaciones claras, pero hemos chocado con ella. Jogando. Mireia. Arachandi. Cava. Ahí está nuevo Alicia. Mireia. Alicia. Mireia. Busca extremo. Marta. ¡A la red! Peinó, 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 peinó a Kuchlatkova. En los brazos le ha entrado por encima de la cabeza el lanzamiento de Marta López, que consigue anotar desde el extremo y empata 4 el partido. Vuelve a la carga y ahora vuelve Franco. Cuidado con ese centro. Hay que estar un poquito más juntas ahí para que Lara pueda ser ayudada. Sí, porque penetra muy bien por ese carril central. Gerard Ková, ¿eh? Sí. Ahí tuvo faena y tuvo trabajo la capitana de las guerreras, Lara González, de Santa Pola, que hoy juega, como en el Mundial, pues cerquita de casa, como Paula Arcos de Petrer, con todo el público y la familia a favor. Como el resto de guerreras que tienen a sus seres queridos en la grada. Animándolas, aprovechando que juegan en casa. Ahí va Gerard Ková. ¡Oh, qué bien, Santi! ¡Vámonos! ¡Ruego de Sandy! ¡Vámonos! ¡Arriba! ¡A la contra Jennifer Gutiérrez! ¡A la red! ¡Vamos! ¡Claro que sí! Esto es lo que hay que hacer. Y esto es algo que Sandy domina a la perfección. Parece que no va a llegar y llega. Ha subido a la contra Jennifer Gutiérrez, que anota y pone a España por delante en el marcador. Pues no tenía mejor manera de celebrar su 100 partido internacional con las guerreras. Jennifer Gutiérrez Bermejo. 254 golitos. Una jugadora que debutó el 9 de junio del 2017 en Sumy. Con empate a 24 ante Ucrania. En un playoff de clasificación para el Mundial. Ahí va Chequia perdiendo otro balón en el puerto de las visitantes. ¿Qué juegan de locales? ¡Vamos, vamos, vamos! Alicia buscando España ese más dos que atuvo con el 0-2. Gana 4-5. Marta para Mireia. ¡Golazo de la Leonesa de la Fuerza! ¡Claro que sí! La vaselina. Vemos el gol repetido de Mireia. Como engañó a la guardameta checa. Os traigo una cosa. Minuto 5-2-3. Minuto 10-2-5-6. Y afirmo que cada parcialito, cada 5 minutos vayamos uno arriba. O vaya España uno arriba. Bueno, si cogemos una rentita un poco mayor, tampoco pasa nada. Digo, porque nosotros no jugamos. Juegan ellas en la pista. Ya, claro. Es exactamente por eso. Yo, que como he estado ahí, ya sé lo que se sufre. Mejor una rentita de tres golitos, por lo menos. Ahí va Sandy para Mireia. Mireia, Mireia no puede. No puede ante esa defensa tremenda, terrorífica de Juli. Franco va a la central del Slavia de Praga. Ahí va Alicia. Alicia para Mireia. ¡Golazo! Tercero de la Leonesa. En segundo particular. 5-7. Qué bien. Además es que esos goles tan rápidos y sorpresivos hay en apoyo, son muy difíciles para la portera. Eso lo ha notado por el corto, que se supone que es el que tiene que cubrir. Sí. Muy bien, Mireia ahí. Tercer más dos para España. En lo que va de partido. Moviendo la bola, Verónica Mala, la capitana. Ahora del Big Game Alamán, compañera de Kaba Gassama en las filas del conjunto germano de la Bundesliga. Ahí está jugando otra vez Sustetkova. 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 Zurda. Buscando a Gerakkova. Cholebova para Malá. Malá para Cholebova. Gerakkova. Vamos a ver, como decía Eli Pinedo, si España consigue ese más tres en este ataque. No sería definitivo, pero iría dando calma. Ahí va Shandy. Para Mireia. Mireia para Alicia. Alicia para Jennifer. Otra vez Mireia para Kaba. Gol. No. Le dicen que ha empujado. Falta en ataque. Sí, falta en ataque. Pérdida de España en la tercera de las guerreras. No pudo llegar el más tres. En esa acción de Kaba Gassama. Lo indicaron los bosnos. A Maridino con Gikanin. Madre mía, que juego ha encontrado ahí. Otro más de Maretas Gerakkova. 6-7. Vemos ahí en el cruce. Se quedó completamente sola. Gerakkova. Que anota y se pone ahí el 6-7. Pone el 6-7 en el marcador. Sí. Gerakkova. Marqueta es Gerakkova. Que lleva dos de tres en el día de hoy. Ahí está jugando Alicia Fernández. Alicia para Shandy. Shandy que busca a Mireia. Mireia otra vez para Shandy. Ahí Shandy que se eleva. Y la llegó a tocar Kuchlatkova. Cuarta parada de la... Balón para España. ...portera de la Slavia de Praga. Pero ese balón favorece a España en la banda. Vamos a poner en el juego. Marta López, la malagueña. Del Rapid de Bucarest. Ahí tenemos Alicia. La central. También del Rapid. Juega con Mireia de nuevo. Alicia. ¡Qué bien lo ha hecho Alicia! ¡Qué golazo de la gallega! 6-8. Bueno, es que Alicia el 1 contra 1 es una jugadora peligrosísima. Acción individual. Que coloca esa renta de dos goles para España. No ha dado tiempo a hacer el cambio y se queda ahí Alicia en el 5-1. Vamos a ver si se recoloca porque está Lara en el 2. De momento se quedan así. Ahora, ahora cambian. Esta es Yerab Ková. Yerab Ková con Shelebová. Evidentemente este partido es decisivo. Y de él también están pendientes los Países Bajos. Argentina. Ahí va el lanzamiento y la parada de Merche Castellanos. ¡Azacova! Arriba, arriba, arriba. Merche que juega a Buxa España en el más 3. Jennifer Gutiérrez. ¡Jenny! ¡La vasolina perfecta! ¡Por primera vez España con 3 de renta el segundo de la Algecireña! ¡Qué bonito el gol de Jennifer Gutiérrez! ¡Qué seguridad! Ahí vemos cómo se la deja Sandy. Se resbala a la exterior. Gana ángulo hacia el centro y por encima de la portera. Anota y pone el 6-9 en el marcador. Ya vamos con 3 goles de renta. Esto empieza a pintar bien ya. Pues no es una renta definitiva, pero sí, como decíamos, que permite tener un poquito más de, digamos, serenidad, de tranquilidad. Gestionar mejor los ataques sin tanta precipitación. Pero poca, ¿eh? Sin tanta presión. Ahí va Scholebová. ¡Falta el ataque! ¡Falta en ataque de la Checa! La quinta pérdida de Chequia. La experiencia Marta López sacándole esa falta en ataque que le da la posesión al equipo español. Te diría que igual hay hasta partidos cara a cara en la Champions de estas dos jugadoras. Bueno, además de eso, pero es algo que Marta domina muy bien. Le ha sacado ahí la falta en ataque de manera increíble. Oiga, ya España de nuevo ahora con Mireia por el centro. La circulación para Alicia. La gallega que busca a Shandy. Shandy, golazo. Y España se va de 4, 6, 10. Con el segundo de la jugadora del Brest francés. ¡Qué bien, Shandy! Bueno, pues ha notado y ha provocado el error del equipo Che con el saque de contra-gol. España que vuelve a tener la posesión. Balón para ponernos a 5, Ángel. 5 días parciales de no más 1, sino de más 3. Pues te lo han concedido, Eli. 2, 3, 5, 6, 6, 9. Ahora incluso más con el 6, 10. Y España si convierte este ataque, tiene balón para más 5. Yo voy a pedir por mi boquita a ver si nos conceden todo el tiempo en el preolímpico, Ángel. Pues venga, pide, pide. Juega España. Ha habido ahí la falta del equipo checo. De Verónica Malá, la capitana. Moviendo la bola a Alicia Fernández. Lo decíamos, ahora serenidad, tranquilidad, madurar este ataque. Ahí va Mireia a la red. El cuarto de la Leonesa. 4 de 5, 6, 11. Tiempo muerto, República Checa. Quedan 14 para el descanso y España gane de 5. Ha tardado en pedir el tiempo muerto, el técnico checo. Porque la renta ya es de 5 goles, Ángel. Quizá hubiera tenido que haberlo pedido un poquito antes. Pero bueno, vamos a escuchar a los técnicos. Tenemos ahí el micro, además, para poder oírlo. Vamos a ver qué dicen. Just because we are going a little bit outside, what we need to do, you know, we play good, we have chocolate, but through the process, bus right of course, we are clever now. Just continue with the plays, good enough. And outside, and we need to help in defense, always inside. Just stay calm, continue with the playing now. And look each other in the eyes and mirror. Well, pues alto, claro y conciso. No entendemos muy bien el checo. Sí, un poquito de gestionalidad. Y evidentemente, pues, en esos tiempos muertos, Eli, de lo que se trata es de hacer reaccionar a un equipo, el checo, que sabe que no está en territorio neutral como en el Mundial. Sabe que España tiene la lección aprendida de aquella derrota dolorosísima 22-30, no hace ni escasamente cuatro meses. Y, obviamente, hoy juega España en casa y con el público a favor. Y eso siempre es importante, aunque vemos que los checos también tienen una nutrida representación en la grada de seguidores en uno de los laterales. Ahí está jugando otra vez la República Checa con Chole Bobá. Pedía pasos a Ambrose Martín, a los bosnios que sonríen. Por cierto, les voy a contar una pequeña anécdota, porque esa es una de las ventajas que permite estar aquí. No, iba a decir golazo, pero no. Se le fue fuera el lanzamiento a Gerard Cobá. Por fortuna, y España tiene balón para más seis. Hay que aprovechar todos los momentos. Y de momento, Paula Arcos, que ha dado descanso a Shandy en ese lateral izquierdo. Lo bueno del equipo que ha sacado España y de lo bien que ha jugado hasta el momento es que se han dejado de más hambros perlitas en el banquillo que las estamos viendo ahora en el campo. Como es el caso de Paula Arcos y Maitane Echeverría. Con lo cual, a nada, que sumen un poco al juego bueno que estaba realizando el equipo. Esto puede ir todavía mejor, Ángel. Esperemos que así sea. Pues Paula Arcos, que ya tocó su premio balón. Ahí va la Petrarina Meireia al extremo para Maitane. No ha podido penetrar la de Lezo, pero juega otra vez. Abletrancia de pasivo de los colegiados bosnios. Y golpe franco. Les iba a decir una anécdota de los bosnios, porque me los he encontrado aquí. Se lo he preguntado, ¿cómo os puedo distinguir si sois gemelos? Las Buenaventura, pues cambian el pinganillo de lado. ¿Qué hacéis vosotros? Pues muy fácil. Uno calcetines largos, otro calcetines cortos. Ya les diré quién es Amir y quién es Dino. Ahí está, Alicia. ¡Alicia, mira ya! 5 de 6, 6-12. España dobla a la República Checa. Hay que abrotarse los ojos. Minuto 18 y de momento pintan oros aquí en Torrevieja. Porque encima la República Checa acaba perdiendo otro balón. Y es el sexto de las visitantes. Calma, calma, calma. Bueno, fantástico. Mireia está haciendo un partido extraordinario. Además, bueno, la fijación de Alicia no vamos a olvidarla porque es extraordinaria. Pero es que qué importante es el lanzamiento exterior, Ángel, que siempre nos falta. Y Mireia, con Mireia lo tenemos para obligar a la defensa a subir. Y entonces ya podremos conectar con Cama Basama cuando nos suban más. España con las ideas muy claras y dominando el partido de momento. Pues quién diría que tiene los calcetines largos y quién diría que tiene los calcetines cortos. Es una pregunta. Ahí está Paula. Paula para Mireia. Mireia para Cava. Y 7 metros en el primero del partido y 2 minutos para Jerákova. Además va a eliminar a una de las jugadoras más importantes del equipo checo, si no la más. Con lo cual, bienvenida sea la acción de Cava Basama. Ahí vemos cómo fija Paula Arcos y Mireia ve que está con la posición ganada. Cómo adapta con una mano el balón Cava. Y fuerza a los 7 metros que va a tratar de convertir Mireia. Mireia González, que es una de las especialistas del equipo junto a Alicia o Jennifer. Ahí va Mireia. Sí, lástima. Y ha parado Novotna. Se ha ido con todo al suelo, eh. España llevaba en la fase de clasificación del europeo, que es lo más reciente, en esos 6 partidos, 32 de 32. Bueno, es verdad que llevamos 6 goles de renta. Se ha ido con todo la portera abajo, eh. Hay mucho vídeo detrás también. Claro. Bueno, no pudo ser el más 7, pero la República Checa tiene a Jerákova fuera de pista. Ahí va Xolebova. Haremos ahí que se inventan el lanzamiento que detiene Merche. Pero hay golpe franco. Sobre... Xustatkova, su zurda, jugadora del MOL de Noruego. Dirigiendo las operaciones, Kushova. La jugadora del Zora Olomouk, ex de Marikmos. En ausencia de Jerákova en pista. El cambio. Ahí va Xolebova, buena defensa de Lara. Ahí advertencia de pasivo de los bosnios. Con el brazo levantado. Amar y Dino con Chicanin. Uy, golpe franco. Iban a ser dos minutos para Jennifer Gutiérrez. Con ese manotazo. Se va la algecineña al banquillo. La primera exclusión el equipo español. Vamos a ver la repetición. Llega un pelín tarde. Le dan el rostro de manera involuntaria, por supuesto. Pero va a ser sancionada con dos minutos Jennifer Gutiérrez. Vamos a ver el equipo español ahora con esa inferioridad como oportunidad de piernas y brazos. Es muy importante. Está Sole López ya calentando también para rotar un poco a Jenny. Sí, y hay que decir que tendrá una superioridad de 1'06 el equipo Checo. Que ahora recupera con Xolebova. La ara bien. Ahí el cierre defensivo extraordinario de la Icositana. La jugadora del Rapid de Bucárez. Ahora que se formó en Elche. Y que tras ser la máxima goleadora del balonmano español, lo hemos contado alguna que otra vez, pero para los que hoy se incorporan por primera vez, se fue al Metz francés. Y de ahí ya ha hecho una raga carrera en el extranjero. Ahí vuelven a buscar esa vaselina. Y anotan las checas por mediación de Juli Fran... Adriana Francova. La mayor de las Francova, el jugador del Metzing en alemán. Como ha salido Merche con esa vaselina, consigue reducir la distancia en el marcador y poner el 7'12. Vacía portería España con esa inferioridad numérica. Y le toca atacar. Y no perder el balón para no regalar goles gratis al equipo rival. Ahí está Mireia. Cava, Cava, Cava. Falta... ¡No! ¡Dos minutos! ¡Dos minutos porque ha habido manotazo! Ha extendido los brazos. Es el gesto que está haciendo los árbitros. Vamos a ver la repetición. Viene muy bien porque estábamos con una jugadora a la menos. Y va a tener que salir César Flores a asistir a Cava. Sí, sí, porque ha habido ahí un buen manotazo sobre la jugadora de Granollers. Mucho daño. Y aparte de Xustatkova, pues... Jugadora del Molde Noruego. Ya le han mandado un regalito. Ahí está César Flores. Déjame decir un dato de César Flores. Que me gusta comentarlo. Obviamente. A ver, sorpréndeme. Pues esas cosas que... Uno tiene anotadas y apuntadas. Su partido número 266. De los 801 que han jugado las guerreras a lo largo de su historia. César ha estado en el banquillo como médico en 266. Te voy a decir más. Yo me retiré con 201. Y César estuvo en los 201. Imagínate. Desde que me he retirado, que ya hace siete años, para ocho, él ha estado en todos los demás. Con lo cual, desde luego, lo importante aquí es que es un médico extraordinario. Ahí vemos como además Cava va a tener que abandonar momentáneamente la pista por ese golpe que ha sufrido. Me ha forzado la exclusión. Pero se ha hecho daño y va a ir... No hay siete metros, es golpe franco. Conojo. Déjame que diga también que de esos... En estos 13 años, desde que debutó ya sentado con el banquillo el 21 de abril de 2011, acumula 168 victorias, 17 empates, 80 derrotas, el doctor, el galeno del equipo español César Flores. Jugando España con Alicia Fernández. Paula Arcos. Lisa Chapschetta ha entrado en pivote. Recibe Alicia y ahí anota. La gallega, su tercera Diana. Otra vez España con seis arriba. Siete, trece. Vamos a ver esa superioridad de España porque es una mini superioridad que va a tener de un minuto las de la Ambrose Martín. Esperemos que la puedan aprovechar. Bueno, ahí el equipo visitante intentaba penetrar Xole Bobá. Buen cierre ahí de las dos cuadras del Vipers noruego. Paula Arcos y Lisa Chapschetta apoyándose. Ahí está Xole Bobá. Xole Bobá para Jerebkova que ha vuelto a pista. Intentaba ahí maniobrar Sustatkova. ¡Qué pasivo! ¡Ay! ¡Qué percioso! ¡A donde Merche Castellanos! A ese lanzamiento impresionante que proponía Xole Bobá. Que bien ha llegado ahí Lisa Chapschetta para cerrarle un poquito ese ángulo. Y Merche Castellanos fantástica con esa parada que le da la posesión a España. Se sigue con una jugadora más. Cuatro paradas de once lanzamientos para la Manchega. Tres de catorce para Kutschlatkova. Kutschlatkova ahora está en Obonda que no puede hacer nada por evitar el tanto de nuevo de Mireia González. La trayectoria de Mireia han pensado que iba a ir al cruce. Mireia ha cambiado de ritmo y se ha colado por todo el centro. Pues más siete en el 22. A ocho del descanso ganan las guerreras de siete en la República Checa. Que evidentemente pues también puede estar acusando, cómo no, los nervios del debut. Seis de siete lleva Mireia González en el día de hoy. Impresionante. Ha errado el siete metros. Ah sí, perdón, exacto. Erró un siete metros. Lo tenía apuntado. Seis de ocho, exacto. Ahí va jugando Gerard Ková. Gerard Ková buscando a Shustatkova. Buena defensa de Paula Arcos. Bien ahí con Sole López defendiendo esa zona exterior del ataque checo. Guarda el centro, lo intentan ahora las visitantes. Buena defensa ahí también de Maitane. Dos minutos. Ha habido gol y dos minutos para... La vas a pedir para Maitane. Para Maitane. Sí, porque ha llegado muy justa. Ha aguantado además el exterior sin cerrarle. Se la ha visto ahí un poquito. Y va a haber otra exclusión para el equipo español. Ahí vemos como la supera y la intenta agarrar porque Alicia no puede ayudarle. El gol de Julie Francova. La menor de las Francova. Vuelve a vaciar portería a España. Pelique juega en el Slavia de Praga. No lo hace en el Metzingen alemán. Y ahora dos minutos de superioridad para la República Checa. Dos exclusiones para la República Checa. Dos también para España en el día de hoy. De aumento de igualdad de rasero para los bosnios en ambas áreas. Ahí está Mireia. Mireia para Alicia. Alicia que quiere penetrar. Le cierran el paso las oponentes. A menos de siete para el descanso. España gana de seis. Juega ya. Mireia. Advertencia de pasivo. Ahí va Mireia. Mireia para Alicia. Alicia que intenta penetrar. La vaselina. Se la queda corta. La ha detenido Sabrina Novotna. Repliegue, repliegue. Se la ha quedado corta. Qué lástima. Juegan a la contra. Pérdido el balón Malá. Bueno, pues séptima pérdida de Chequia. Tres de España en el día de hoy. Por ahora, camino del 24. Jugando con tranquilidad España vaciando portería. Vuelve a pista Marta López por la exclusión de Maitane Echeverría. Juega ahí a Paula Arcos. Para Mireia. Para Alicia. Alicia para Sole. Paula, Mireia. Mireia que no puede con la defensa de Gerard Ková. Se activa para entrar en pista. Deserto va. Y Kordovska. Ahí va Paula Arcos. 7 metros forzados por la de Petrero. Hay que decir también que esta República Checa ha recuperado a Kordovska, que estaba ausente por lesión en el Mundial. Y no ha convocado a Yestrikova. Vamos a ver la repetición. Mira que bien lo hace Paula Arcos como va por delante de la exterior para salvar el pase de Alicia, que además fuerza los dos minutos y los siete metros que precisamente Alicia va a tratar de convertir. Alicia que es otra de las especialistas con cuatro en los últimos precedentes para las guerreras. Ahí va Alicia. ¡Anota! Le adivinó, ¿eh? Le adivinó Novotna por dónde podía ir, pero esta vez no lo ha podido detener la portera del Sokol Lasnel. Se ha ido abajo. Y Alicia ha aguantado muy bien. Ha tirado arriba. Porque el gesto ha sido el mismo que le ha hecho a Mireia, ¿eh? La portera. Y ahora el gol. A la contra, rápido. De Estelnerova. Segunda diana para la pivota del Sokol Pisek. 9'15. Quedan cinco minutos. Último parcial para llegar al descanso. Y a pista, Linsa Shabshet. Vamos a ver qué puede aportar. De momento tiempo muerto. Tiempo muerto pedido por Ambrose Martín. Vamos a ver qué le dice el técnico lanzaroteño a sus jugadoras para aportar estos últimos cinco minutos. Esta primera mitad. Escucharemos al seleccionador nacional. Mario, y se viene por detrás. Chicas. Uno más. Uno más. ¿Vale? Mireia. Marcos y Sandy. Seguimos jugando. Seguimos jugando. La falsa es uno. Y todo el mundo en posibilidad. ¡Ay! ¡Vale! ¡Vale! Es el cuarto partido de la historia entre españolas y checas. Hasta ahora, hasta el pasado mundial, todo era en pleno de triunfos. Tres de tres, pero llegó esa derrota a 22-30 en el Mundial. España les haría ganado en el Europeo de 2020 por última vez, 27-24. Y hoy de momento está dominando por ese 9-15 que refleja el marcador del Municipal de Deportes de Torrevieja en esta primera jornada del preolímpico que se nos antoja crucial. Porque empezar con victoria y ganando dos partidos se estaría prácticamente virtualmente en París a falta de la última jornada. Con las neerlandesas jugándose esa primera posición para tener quizá mejor grupo en esos Juegos de París. Juega Paula Arcos ahora en el central con Shandy. Ahí va Mireia. Recupera el balón Paula Arcos con Mireia. Hay que estar atentas a cualquier mínimo detalle. Balón para Sole y el avioncito lo falla. Marco la paracaña es su primera diana en 9-16. 100% de efectividad que tenemos entre el extremo izquierdo. Antes fue Jennifer Gutiérrez. Y ahora Sole López, muy seguras ambas. Ahora por el corto, pones el 9-16 en el marcador. Pues es importante, segundo más siete. Importante anotar desde los extremos para que se abra la defensa también. España lleva nueve goles, 16 goles de 22 lanzamientos. Uy, qué bien, Lara. Qué bien, cómo ha cortado el balón. El robo de balón. Vamos a ver a portería vacía. Gol, 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 gol. No estaba en la banda bajo palos y España consigue máxima renta. Paula Arcos ha sido la más lista de la clase y ha metido el 9-17. La más lista ha sido Lara robando el balón. Y después ha estado muy atenta a Paula Arcos, que no había portera, para meter ese lanzamiento justito ahí a botecito al centro para que entre. Pero desde luego destacar la labor de Lara en defensa me parece muy importante. Que siempre es como el trabajo sucio, digamos, el que menos luce, pero no menos importante en el balón mano. Ocho arriba para España y de nuevo ese pie milagroso de Merche Castellanos. Quinta parada de la manchega. Tres y medio y España que tiene balón para doblar en el marcador a la República Checa. Irse de nueve. Y juegan con tranquilidad, construyendo este ataque, madurándolo. Desde el juego posicional con Paula Arcos dirigiendo las operaciones, con Shandy Cabral y Mireia González. Todas jugadoras con amplia experiencia continental en sus equipos en Europa. Juega ahí Paula para Shandy. Shandy busca a Mireia. Ha habido pasos. Qué pena. Pérdida de España la cuarta. Juega ya la República Checa. Pero la renta es amplia. Buena defensa, buen repliegue. Buena acción defensiva de Sole López. La jugadora del Costa del Sol, Málaga. Queda España en 5-1 ahí con Shandy en el avanzado. Ha cambiado o ha permutado el 6-0. Ahora baja el 6-0. Bueno, con esa presión sobre... Sobre Gerard Ková. Gerard Ková, exacto. Sobre su jugona. Ahí jugando la República Checa. Con Juli Franco va dirigiendo el ataque de las visitantes. Intenta ahí zafarse y busca a Mala en el extremo. Hay golpe franco. La verdad es que la República Checa tiene un buen 7 inicial. Pero quizá menos quilates en lo que son los cambios en las permutas. Y el rabo estupendo de Paula Arcos. Novena pérdida de las gallegueras. Y el gol ahora sí. Ahora contra Laura González. La Santa Colera 9-18. En el anterior gol robó Lara y anotó Paula. Y ahora ha sido al revés. Paula ha robado el balón y la que ha anotado ha sido Lara. Justo a la vez. Pues dos minutos para el descanso. Y pinta no los en Torrevieja. 9-18. Ganan de nuevo las guerreras que doblan en el marcador a la República Checa. Yo creo que están haciendo las cosas muy bien en defensa. Muy anticipativas. De hecho están recuperando muchos balones por esa actitud anticipativa que tienen. Y eso les está permitiendo correr. Y cuando España corre es peligroso. Mira Santi. Hay otro robo, otro robo, otro robo de Santi. La contra de Paula a la red. Más 10 de España. 9-19. Segundo de Paula Arcos. Qué lástima que acabe la primera parte. Yo seguía un rato más así. Por esta racha que está de minutos tan buenos que está sumando el equipo español a base de recuperaciones de balón y correr a la contra. Está saliendo todo a pedir de boca. Pero los partidos duran 60 minutos, no 30. Esperemos que la segunda parte sea exactamente igual de fluida que esta. Ahí va Xole Bobá. Lara. Ahí está Xole Bobá buscando ese apoyo. Néstel Nerova, Gerard Ková. Xole Bobá. Ay, qué lástima. El segundo de Xole Bobá en el día de hoy. Sí, pedía a Ilara que aguantaran un poquito porque se ha abierto un poco el centro. Y eso le ha permitido a la jugadora checa lanzar con cierta comodidad. Ahí va, lo vamos a ver, cómo está un poquito basculada ahí. Demasiado lisa ese Tsev. Ha ido por detrás de Lara. Venga, vamos a ver si podemos anotar y volver a esa renta de 10 goles para el descanso, Ángel. Quedan 20 segundos para ello. España se fue al descanso perdiendo de 4 en el último Mundial. 13-9. Hoy aquí de momento todo lo contrario. Ahí va Xandi. Xandi para Marta. Marta para Paula. 8 segundos, 7. Ahí va Xandi a la red. A la red. A la red. Marcó Xandri su tercera diana. No me ha parecido pasos, eh. 10-20. Pero no subió el gol al marcador por los pasos de Xandi. No me ha parecido. Tendría que verlo repetidos. En todo caso, la red, como decía Eli Pinedo, es importante. Al descanso gana España de 9. España 10. España, República Checa 10 para ser exactos con el marcador. España 19. Yo creo que España ha sido muy superior en esta primera mitad. Ha salido con una actitud buenísima, sobre todo en defensa. Conscientes de que cuando las cosas se hacen muy bien en defensa y se está tan anticipativo, luego en ataque va todo mucho más fluido. Han robado muchísimos balones. Eso les ha permitido hacer goles fáciles a la contra y aumentar esa renta en el marcador hasta 9 goles, que es el resultado de este descanso, Ángel. Y aparte, Eli, los números cantan. Una efectividad en ataque del 76%. Claro. 19 de 25. Tenía un par de paradas, diría yo solo, la portera Checa, ¿no? Que la haya yo contabilizado así. 2 de 9 para Nobotna, un 7 metros incluido y 3 de 14 para Kuchlatko. Va, 5. Y Merche está en 4 de 14. Yo tenía una parada más de la manchera. Esperemos que siga así esta segunda mitad, Ángel, ¿eh? Vamos a ver lo que ocurre. Y una primera mitad donde hay que destacar la aportación ofensiva de Mireia González con 6 de 8. La Leonesa ha hecho una primera mitad para enmarcar. Sí, desde luego. Ha sido una de las jugadoras más destacadas de la selección. Pero yo, fíjate, Mireia, lo hemos dicho, ¿eh? Está haciendo un partido increíble. El lanzamiento exterior es muy importante. Pero ha sido el grupo, Ángel. El grupo, la labor defensiva del equipo, el colectivo. Y el mover el balón de lado a lado en ataque ha sido lo que le ha dado a España esta renta en esta primera mitad, que esperemos que siga así en la segunda o incluso aumente. Y otra cosa que te quiero comentar antes de que despidamos momentáneamente esta primera mitad. Las pérdidas. Bueno, eso es algo que nos condena siempre. Era un lastre histórico de las guerreras. Hoy la República Checa ha partido 12 valores. Hace errores que nosotros. España solo 5. Sí, sí, sí. 7 de diferencia. Eso, desde luego, que marca los partidos de balonmano cualquiera, ¿no? Y es algo que siempre tenemos pendiente y hoy, desde luego, España lo está haciendo muy bien en ese sentido. Pues ahí ven las anotadoras, Eli. Volvemos cuando empiece el segundo periodo. Bueno, en cualquier caso, pues ya lo saben, España gana de 9 al término de los primeros 30 minutos. En una primera mitad en la que solo hubo un momento de vacilación, de duda, con el 4-3 de Xole Boba. Pero rápidamente España le dio la vuelta a ese 4-3 con un parcial de 0-3 para ponerse de nuevo 4-6 al mando del partido. Hubo también intermitencias a raíz del 6-9 en el Ecuador, esta primera mitad con esa brecha de más 3. España siguió abriendo esa diferencia hasta conseguir un 6-12 en el 18 con otro parcial de 0-3. Y, bueno, pues a partir de ahí, de ese 6-12, siguiendo esa estela hasta este 10-19 con el que hemos llegado al final de los primeros 30 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se vayan muy lejos. Seguiremos cuando comience el segundo periodo desde este Municipal de los Deportes de Torrevieja, donde pintan olos para la selección española. Esperemos que la segunda mitad todo fluya igual de bien. Hasta ahora. De nuevo con todos ustedes desde este Municipal de los Deportes de Torrevieja, donde de momento pintan olos para la selección española que gana de nuevo al descanso a la República Checa en este estreno del Preolímpico, que para España es el tercero de su historia, el primero para las checas, que habían estado en los Juegos Olímpicos como antigua Checoslovaquia. Fueron quintas en Moscú 80 y en Seúl 88 y nunca han estado como la República Checa en los Juegos Olímpicos. En todo caso, pues España, que ha hecho una primera mitad para enmarcar y que en relación, pues miren datos que les podemos ofrecer complementarios. En la primera mitad en el Mundial perdieron 7 balones, hoy 5. Y hay 3 jugadoras que metieron 24 de los 30 goles del equipo checo en el Mundial, como fueron Gerard Cobá, Malá y Xole Bobá, que nos llevaron por el camino de la marcura y que solo hoy han marcado 4 de los 10 que lleva la República Checa, que era el saque inicial del segundo periodo. Evidentemente, pues vamos a ver qué da de sí esta segunda mitad, que comentaremos como siempre con Eli Pinedo y que, bueno, pues obviamente no dejan de ser datos, pero siempre todos objetiables y positivos en cuanto a la historia. Todo presto y dispuesto, arranca ya la segunda mitad en Torrevieja con la República Checa de rojo. A la izquierda de sus pantallas, a la derecha de negro con listas rosas defendiendo España. Eli, de momento, a intentar que los segundos 30 minutos sean igual que los primeros. Desde luego que sí, a intentar mantener esa renta, como mínimo ampliarla. Y desde luego mantener sobre todo la intensidad defensiva que han tenido las guerras en la primera mitad, que ha sido el éxito, desde luego, para conseguir esta renta que llevamos. Ahí va el lanzamiento y el gol de Gerard Cobá. El tercero de su cuenta particular es una jugadora muy peligrosa con un lanzamiento exterior extraordinario y a nada que la dejamos un poquito, la dejemos un poquito el brazo libre, lo va a aprovechar. 11-19 con Marqueta, Gerard Cobá, con Ben Pilsen, hace 27 años, con Gashandi. Guerreras, con Alicia, Shandi, Shandi para Mireia. Mireia, la zurda leonesa, que acaba perdiendo ese balón. El sexto de España, y buena pérdida también, y buena acción defensiva de España. Décimo tercera pérdida de Chequia, que juega ya para España con Alicia Fernández. Y ya vuelve a la carga ahora Shandi Cabral, marcando la jugada que le ha indicado Ambrose Martín en la banda. A ver también si esas pérdidas las controlamos un poco, porque es otra de las cosas que hemos hecho muy bien en la primera mitad, Ángel. Controlar las pérdidas de balón ha cometido muchos más errores el equipo checo, y eso nos ha dado la oportunidad a nosotros de aumentar la renta. España hizo 4 de 4, 100% en contraataques. Chequia ninguno en la primera mitad, y hay que seguir así. Shandi, Shandi para Shandi, Shandi, que busca Mireia. Golazo de una Mireia que está de dulce, y que lleva 7 goles de 9 lanzamientos. Está haciendo un partido extraordinario, Mireia. 11-20. Además eligiendo muy bien los momentos de lanzamiento, los tiempos, porque ha cambiado también de un gol a otro el momento de lanzar. Hemos visto lanzamientos opresivos por encima de la defensa en apoyo, lanzamientos en salto, al largo, al corto, en penetración. Desde luego está brindándonos un partido maravilloso, Mireia. Dos de dos, o sea, dos minutos de la segunda mitad, 1-1 de parcial. Y España que gana de 9, 11-20. Cuando hay precisamente la 22. Suspecto va, busca ahí a Gerard Ková, buena defensa de Shandi. Afertencia de pasivo. De los bosnios, que ha levantado el brazo y pérdida de la República Checa, la decimocuarta. La República Checa, que en el Mundial solo perdió 11 balones y 7 en la primera mitad. Hoy en la primera mitad ha perdido 12. Por ahí también hay diferencias respecto al partido de hace cuatro meses. España no quiere que esa historia se repita y de momento lo está consiguiendo en un partido realmente extraordinario. Partido a pedir de boca, partido perfecto de las guerreras. Que tienen una diferencia notable. Que juegan ahí con Alicia Fernández, busca a Paula Arcos. ¡Qué golazo, qué golazo, qué golazo! Jennifer Gutiérrez. De Jennifer Gutiérrez, de la algecireña. El 11-21 más 10. Es que tienen la coleta parecida a Ángel. Creo que es lo que te ha despistado, pero Paula está en el banquillo. Ha sido Jennifer Gutiérrez el 17 de las guerreras que defenderé a muerte toda mi vida hasta que me fuera. El dorsal de Lipiérrez, el 17. Exactamente, y extremo izquierdo. Efectivamente, pues más aún para ver si... Toma razón. Y luego, bueno, que es que Jennifer Gutiérrez está a un nivel increíble. El gol de Jennifer Gutiérrez que lleva 3 de 3 la algecireña. 11-21 más 10 para las guerreras en el 33. Ahí, menos mal que falla. Hemos reculado ahí un poquito en defensa. Luego a Mala, que hoy está a cero. Y en el Mundial le clavó 7 goles de 10 lanzamientos a las guerreras. Un 70%. Hoy 0 de 0. Ni siquiera ha lanzado Mala, la capitana. Ahí va Xerakova. Busca ahí a Xerakova. La otra extremo. El carril derecho. Buena defensa de Lara González. Sobre la central. Obre de Xustatkova. Ahora del molde noruego. Ahí advertencia de pasivo. Brazo levantado de los bosnios. Jugando. Y blocaje. Oh, qué bien. De Xandy. Ahí, perfecta. Qué bien, Xandy. Los brazos ahí en el blocaje. También del segundo... Del primer parcial de segundo periodo. Y la parada a Xerakova de Merche Castellanos que lleva ahora sí 5. Bueno, pues menuda defensa que acaba de brindar el equipo español. Al público de Torrevieja y a todos los que se está haciendo desde sus casas. Porque desde luego siempre decimos que es menos lucido la defensa. Pero cuando España defiende así, con esos brazos, con esa actividad de piernas, de brazos. Después Merche. Rinde desde luego muchísimo mejor. A la portera hay que ayudarla. Y desde luego que las guerreras lo están haciendo hoy bien. Oiga, Alicia. Alicia para Mireia. Controlando las guerreras el juego de ataque. Alicia para Kaba. Falta en ataque. Le ha invitado a Kaba Gassama. Segunda acción similar a la pivota del Big Game. Supone la séptima pérdida de las guerreras en ataque. Segunda, segunda mitad desde el extremo. Malá. Pues ha tardado. Nada más y nada menos que 35 metros en marcar. Malá su primera diana, la capitana de la República Checa. Bueno. De 21, Capicú en el marcador del Municipal de Deportes de Torrevieja. El primer parcial. Segundo periodo. Juega Jennifer Gutiérrez. Shandy. Mireia. Salvo el cambio. Ahí está cuando Shandy. Balón para Kaba. Que lo pudo adaptar. Ha caído al suelo por esa defensa férrea de Juli Francova. Jora del Slavia de Praga. El balón favorece a las jugadoras que dirige Ambrose Martín. En el octavo partido de la era Ambrose en las guerreras. Eva Mireia. El lanzamiento que rompe ahora un poquito su efectividad. Lo pudo detener Kuzhlatkova. Su quinta parada. Juega la República Checa. Buena defensa de nuevo. Buen replique de las guerreras que hoy en defensa se están fajando. Sí. Vemos cómo está más anticipativa también Lara. Con la central checa que nos está causando muchos problemas. Al pivote Kordovskova. El plan de Kukes francés. Uy, qué bien Sandy. Es que eso lo hace de bien. Pues ha robado y contragolpeado Sandy que busca Jennifer. Y la parada de Kuzhlatkova que rompe el 100% de la algecireña. Qué bien lo había hecho Sandy. Es que eso es lo que mejor hace en defensa pero sin ninguna duda. Esa anticipación es que parece que no llega y llega. Pues es el primer contragolpe que falla España en todo lo que va de partido. Cuatro de cinco. No ha clavado todavía ninguno en la República Checa. Y eso también es un dato a favor del equipo nacional femenino de balonmano. Juega ahí otra vez la República Checa. Lanzamiento de cadera. ¡Caderazo! ¡Caderazo! Qué calidad tiene Xole Bobá. Y ha anotado su tercera diana. 13-21. Vamos a ver el gol de la jugadora. Que ha firmado hasta el 2025 por el Vulture Romano. No lo fue demasiado bien en la Bretaña. Se va al banco Mireia González. Con un carro de goles se va al banco Mireia González. Otra vez Paula Arcos. Es el lateral derecho. Cuando Paula a Xandi. Xandi para Cava. Ahí recibe Alicia. Alicia para Xandi. Xandi que circula. Xandi que busca Paula. Advertencia de pasivo de los bosnios. Xandi intenta penetrar. Voy a revelar el secreto. Amar lleva los calcetines cortos y Dino con Gikanin los calcetines largos. Súper secreto. Bueno, le he dejado caer. A ver si alguien sabía a través de redes explicarlo. Y en cualquier caso está Cava Gassama que ha sacado dos minutos a su infractora. Que es Camila Kordovska. No estuvo en el Mundial. Esta jugadora del plan de Cukes francés. La sustituyó Jestrik Koba. Ahí vemos la repetición. Como Xandi obliga a que la defensora suba, contacta perfectamente, conecta perfectamente con Cava. Que ya fuerza la segunda exclusión. Cava ha forzado la segunda exclusión ya. Pues tercer, siete metros del partido. Los tres para España. Lleva la tercera lanzadora distinta. Esta es Xandi. Xandi anota. Cuarto gol de Xandi Cabral. España que lleva dos de tres en siete metros. Sí. Hemos hallado el primero. Y después se le puso... Ay, este también. De Xandi ahí. Hemos fallado dos, ¿no? De tres, Ángel. Pues hemos fallado dos de tres. Sí, sí, que le ha dado el poste, Xandi. Pensaba que había marcado Xandi. No, no. Pues es el primer poste del partido. Me falló, me traicionó la vista. Disculpen el fallo. Pues Xandi se queda en dos goles de... Tres goles y cinco lanzamientos. El golpe franco. Uno de tres para España, que llegaba aquí inmaculada con una estadística de 32 de 32 en los clasificatorios para el europeo, que se quedaron de preparación para este preolímpico. Jugando la República Checa con ese 13-21. Ahí va Shustetkova. Buscando a Xolebova. Shustetkova que lanza y la parada de Merche. La sexta de la manchega del Costa del Sol Málaga. 13-21. Sí. Llevamos camino del segundo parcial. Jugando otra vez el equipo. Español. Vamos a ver si... Cabagasama ahí con Alicia. Alicia para Paula. Paula al extremo. ¡Oh, qué golazo ahora sí de Maitán Echeverría! El primero de la que impuesto a la de Superamara Vera Vera. 13-22. Deja de haberlo repetido. El extremo. Ahí por el corto. Anotó la de Vera Vera. Con el 13-22 en el marcador. De Zotarra. 90 partidos como Guerrera. 163 goles con el de hoy para esta jugadora. Que debutó el 17 de marzo de 2017 en Bucarés. Con victoria 24-21 ante Rumanía. A punto de robar ahí Lara González. Pero se hizo con ese balón. Sustad Ková. La central. Está jugando otra vez. Juli Francova. Central del Slavia de Praga. El lanzamiento. Madre mía. Qué golazo. Bueno, es que tiene un brazo. Que no se entone, ¿eh? Xole Bobá. Que lleva 5 de 6. Tiene un brazo prodigioso. 5 de 6 para la jugadora. Inició la temporada en el Bretaña. Que se ponió un León y Most. Y que en invierno. Fichó por dos temporadas. Por el conjunto del Bolcha. El equipo rumano. El Baucea. Ay, que se ha resbalado. Una. Vamos a ver ahí. Alicia. Y no lo hemos aprovechado. Aula. A Shandy. Entró. Alicia. Alicia. Arcos. Otra vez entre Kuchlatkova y el poste. Lanzamiento recto ahí. Esperaba la portera checa. Muy bien, Shandy. Muy bien, Maitane. Arcos. Otro robo. Vamos a ver ahí. Juega España. Maitane. ¿Para dónde Kuchlatkova? Qué lástima. Lo bien que lo había hecho España. Y el pasivo. Ha salido Shandy a limpar perfectamente. Y Maitane la ha acompañado. Y ahí ha saltado a pie. Cambia un poquito forzada también. Pues mira. Maitane. No ha podido convertir. Kuchlatkova fue una de las claves de ese mundial. Con 17 paradas. Hoy lleva ya 8. 4 en cada periodo. Empezó la segunda mitad con 4. Y en estos 12 minutos de la remuneración también lleva 4. Esperemos que no se entone la portera del Slavia de Praga. Kuchlatkova. Y ahí Xolevo va. ¡Ataque! ¡Falta en ataque de la República Checa! 16 pérdidas. 5 más que en el Mundial. Maitane y Paula. Y las dos muy coordinadas para provocar esa falta en ataque clarísima de la jugadora checa. Que le da la posesión al equipo español. Va a volver Marta López a la pista. Está también calentando Lisa Zepchek. Bueno, hay que dar minutos a la segunda unidad. Hay que tenerlas a todas activadas en este preolímpico. Que son tres partidos. Muy exigentes los tres partidos. Con lo cual cuanto más frescas estemos mejor. Ahí está jugando Paula. Para Alicia. Alicia que intenta penetrar. Golpe franco por esa defensa de Xustadkova. Vamos a ver ahí Caba Gassama. Poniendo esa bola en juego. Xandy. Golazo. Ahora sí. Se resarce en el 7 metros. Errado. Y ahora sí cuarto gol de la gacela. 14-23 más 9 para España. Gol de Xandy. Muy bien. Se ha replegado el equipo español ahora. Y es la clave. Tras el gol de Xandy. Sí, porque nos han pillado al principio. Un par de veces. Y esto lo ha corregido España. 13 minutos y medio de esta segunda mitad. La pista. Las dos jugadoras. Ahora está Kushova en la central del Zora Olomouk. Y Francova. Rota la primera unidad. Noruego Vendal. ¡Oh, qué bien! Caba. Y el gol. Marcado ahora por Francova. Su segunda diana. Inter-23. Vemos el uno contra uno. Punto fuerte. Lanzamiento técnico. El golpecito de muñeca por encima de Merche Castellano. Que pone el 15-23. Minuto 14. De la segunda parte. Segundo acto aquí en el municipal de Deportes de Torrevieja. Tenemos a Paula Arcos. Paula buscando a Alicia. Alicia para Marta López. Otra vez Arcos. Shandy. El balón picadito y la parada. De Koyshlatkova. Shandy que se queda en 4 de 7. En el día de hoy. Ha hecho un trabajo defensivo espectacular, Shandy. Sí. Con lo cual la estadística de tiro quizá no es la mejor de las que hemos visto en esta jugadora tan importante para la selección. Pero vamos. Sí que ha asistido muy bien a sus compañeras. Y además en defensa, como te digo, ha recuperado unos cuantos balones. Y ha hecho un trabajo que hay que destacar. Otra pérdida para la República Checa. Y vamos camino del Ecuador. Con esa brecha de 8 goles. Bueno, y sale Silvia Arderius. Descansa Shandy y salta la madrileña. Doble central, ¿no? Ahora se va a ir Alicia al lateral izquierdo. Bueno, es que son primeras líneas que pueden jugar en el lateral. Universal es que se lo dice, ¿no? Hay que saber jugar en todos los lados. Desde luego, esa primera línea que tenemos ahora mismo puede variar en cualquiera de las tres posiciones. Las tres. Pues Silvia pase. Perfecto. Y al gole. Eso lo parece el aviontito. Que lo celebra como ya es habitual. La malagueña anotó. Bonita la combinación del equipo español. Vuelve a sacar rápido de centro el equipo checo. Se replega muy bien España. Y lástima que no nos mostren la repetición de la jugada. Porque ha sido preciosa, desde luego. Conexión. Costa del Sol, Málaga. Conexión de las jugadoras de Suso Gallardo. Ahí está jugando. Natalí Kushova. Barón al poste. Corto Franco. Franco va, de Juli. Vemos el gol repetido. La pase por la espalda de Silvia es fantástico. Y Sole López, el golpecito de muñeca que le mete. Ahí lo vemos por el corto. Fantástica la malagueña. Cómo estamos de los extremos, ¿eh? Sí. Sí, sí. Pues el extremo Sole 2 de 2. Maitani 1 de 2. Jennifer 3 de 4. Y Marta 1 de 1. Eso es lo que dice la estadística oficial. Pero Maitani ha fallado en contraataque, no en el extremo. Eso exacto. Llevamos un 100%, Ángel. A mí ese porcentaje no se me escapa, ya te lo aseguro. Me parece perfecto. Para eso estamos, para complementarnos. Maitani 1 de 2 de Maitani ha sido el contraataque que ha saltado pie cambiado, ha caído un poquito forzada. Pero del extremo la única que ha lanzado la ha notado, sí. Y del izquierdo todo ha entrado. Actividad de brazos de las guerreras. Un debut absolutamente espectacular. Advertencia de pasivo. El lanzamiento y el gol. Otro más de Xole Boba. Y esta es la única que está aguantando en la República Checa, el tipo. Con 6 goles y 7 lanzamientos. Sabemos que se la va a jugar ella cuando hay advertencia de pasivo, como le llegue el balón. Jugando otra vez Paula Arcos. Viendo la bola, Silviard de Rius para Paula, al extremo, Marta. ¡La vaselina a la red! ¡Otro gol de la malagueña! ¡Otro gol desde el extremo! Sí. De luego el balón está viendo muy bien de lado a lado. El equipo está moviendo muy bien la defensa checa. Siempre dando un pasito más. Esto permite que los balones lleguen al extremo. Y ahora es Marta López la que no perdona con esa vaselina. Y tiempo muerto. 16-25 para España. Tiempo muerto de la República Checa en el 17. Lucharemos al seleccionador nacional de la República Checa, el noruego Vendal. Y ahora es Marta López. ¡Jo, esta bien, duele al auto. Bueno, obviamente están saliendo las cosas bien porque de momento el parcial es de 6-6 en estos 17 minutos y España mantiene los nubes de ventaja con los que se fue el descanso. La mejor noticia para nuestras guerreras. Cuando ya otra vez la República Checa. El balón que está... Uy, Pablo Arcos ha jugado ahí la exclusión. Sí, ha aparecido un poquito. Sobre Juli Francova. Moviendo otra vez el equipo. Qué bien. El gol, otra vez. No, no, que la ha parado. Ah, la ha parado de Merche, perdón. Ha entrado entre 1-2. Sétimo de Merche. Ha forzado ahí, ha cerrado y Merche. Y primer gol de Elisa Schapschett en el día de hoy. Marco la del Vipers. Y la próxima temporada se va a Udense. Al Udense la Ness. 16-26 más 10. Me ha quedado completamente sola en los 6 metros. Habíamos la parada de Merche Castellano como Paula le fuerza ahí para cerrarle el ángulo. Fantástica Merche con una parada más. Eso va. No puede matar. Con 0-1. Escogadora del Banimos. Bueno, escogadora del Banimos, exponente en el Zórao Olumic. Moviendo la bola. Otra vez la República Checa con 10 desventaja para España. La máxima que han tenido las guerreras en ese minuto 18. ¡Ay, la pérdida! Y pérdida de la República Checa. Y van 18. Bueno, ahora ya no tenemos la prisa esa por contraatacar. Que nos dio muchas alegrías en la primera mitad. Aumentamos la renta ahora ya. Estamos dominando el partido. Quedan apenas 11 minutos. Se va a Alicia. Se está rotando a su equipo. Alicia es la que es... Ahí entra Danila So del campo. Se sienta y entra Danila. Exacto. En ese lateral izquierdo. A Silvia marcándole la determinación y la jugada a Danila So. Con Paula Arcos. Esa es una... También gran primera línea. Lisa. Y solo queda María Amulloni por saltar al campo y está calentando. Ahí. Bien acción. Pero hubo falta sobre Paula Arcos. La gente indicada por los bosnios. Los gemelos. Amaridino con Chicanin. Cuando Paula Arcos. Advertencia de pasivo. Hay que atacar. Ahí va Paula. Uf. Bueno. Lo intentó. La de Petrer. Fuera del Vipers noruego. Cuando Danila. Danila que lanza. Fuera. La primera tentativa de la Zaragozana. No salió. Pero ojo. Tranquilidad. Porque es una especialista. Pero lanzamos con la advertencia de pasivo. Nos permite replegar y colocarnos. No está mal. Bueno. Ahí otra vez la República Checa. Ese extremo. Qué bien la defensa. Ha habido falta de Marta López que se quedó clavada. No fue a defender. Hay una seguridad en defensa. Una cantidad de ayudas y de actividad de todas las jugadoras. Que eso desde luego está marcando la victoria contundente del equipo español hoy. Estaba Marta López Obradela Strishkova. La jugadora del Manninguos. Y se paró deportivamente para interesarse por el estado de su oponente. Ahí va buscando otra vez ese ataque. Bien Danila. Qué bien Danila. Que se va dos minutos al banco por agarrón. Por agarrón. Hay que frenarla un poco. Ese ímpetu. Pero todo se aprende. Danila deja España dos minutos con una menos. Pero con una renta de 10 arriba. Bueno ahí lo que tiene que hacer es una vez está superada soltarla. Porque tiene además ayuda de sus compañeras detrás. Va a quedar España con una jugadora menos. Qué bien. Qué bien Solé. Qué bien la falta en ataque. Es que de la primera a la última hoy en defensa. No hay ni una sola jugadora que no esté conectada y activada a la de al lado. Desde luego. Es un bloque. Es un muro la defensa. Y es que se nota. Se nota cuando la defensa. Es un equipo. Es un equipo. Yo siempre te decía Eli que de tu época había como dos caras. A veces una gran primera mitad. Que no los partidos son 60. Eso parece que se está corrigiendo. Que evidentemente se ha abierto la brecha en la primera mitad. Y en esa segunda mitad pues se está jugando con tranquilidad. Y no se está dando una mala imagen. Al todo lo contrario. Se está manteniendo ese tipo de juego. Que le ha dado réditos. Qué intensidad. Hay que mantener la intensidad. Que no es fácil cuando vas con 10 goles arriba. Marta López a la red. Y lleva ya 3 la malagueña. 3 de 3 además. Creo que no ha fallado ninguno Marta. Más 11 para España. Estamos impecables hoy. De los dos. Máxima diferencia para las guerreras. Más 11 en el 21 de la reanudación. Jugando la República Checa. Marcando la jugada de Natalí Kushova. Y ojo porque para la República Checa. Claro, si quiere estar en París. Va a tener que hacer lo mismo que le tocó hacer a España. Y no pudo ante las neerlandesas. Para pasar como segunda. Otra falta en ataque que ha provocado Marta López. Es que además las tenemos a las extremos. En el exterior funcionando a la perfección. 20 pérdidas de la República Checa. Se dice pronto. 8 y en esta segunda mitad. Se fue al descanso con 12. Y España con 7 solo. Sí, sí. Solo 7. 5 y 2 en esta segunda mitad. Bueno, pues está jugando Paula Arcos. Silvia Arderius. Le está devolviendo la moneda a España. A la República Checa de aquel 22-30. Dolorosísimo en el Mundial. Hoy aquí en el Preolímpico. Lo que puede valer un billete. Para los Juegos. El gol de María Preto Muñoz. Pero no sube el marcador porque hizo pasos. La Zamorana. Tiempo muerto de la República Checa. De Vendal. Tenemos al técnico en el juego. El 7 y medio del final del tiempo reglamentario. Pide y para el partido el seleccionador de la región de Cacheco. El 4 y medio del final del tiempo reglamentario. Se va a terminar con el banco. Vamos a ver ahí España como defiende en ese bloque central con el de Lara González y Liza Schapschert. Vamos a ver qué propone la República Checa. Ahora con esa 2.48 con Kovar Oba, lateral derecho del Lublin polaco, que recibe ese balón. Vamos a ver ahí la zurda qué propone. El público está haciendo la ola, Ángel. Buena señal, ¿eh? Sí. Lo están disfrutando. Pasos. Balón para España. 21 pérdidas ya de la República Checa. Ahora, insisto que en el Mundial se lo hicieron 11. Por ahí la gran diferencia de dos partidos que evidentemente nunca son iguales. Eli, tú lo sabes muy bien como guerrera. De hecho comentabas eso, sin la revancha. Vamos, es que un Mundial con un preolímpico no tiene nada que ver. España se jugaba ante la República Checa. El pasar a cuartos de un campeonato del mundo no lo pudo hacer por esa derrota dolorosa 30-22 en la ronda principal. Y hoy aquí se está tomando la cumplida revancha. Silvia Arderius. Ese balón que lo recupera. No. Me parecía que lo iba a recuperar Daniela So, pero sí. Lo ha hecho. Silvia Arderius. Que busca laía. Solo lo que su compañera en el Málaga, pero se perdió el balón. Qué lástima. Ha hecho lo más difícil que era el repliegue. Se recupera el balón y después el pase no fue todo lo bueno que necesitaba Sole para poder adaptarlo y lanzar. Pues se siguen sumando pérdidas. 22 de la República Checa, 9 de España. Ahí vemos a la Ambros Martín dando instrucciones a sus jugadoras. En la banda. Técnico lanzaroteño. Busca hoy su décimo tercera victoria como seleccionador. Balón que buscan al extremo. Y el gol. Gol de Ana Francova, el segundo de su cuenta particular para el Metzingen Alemán. 17-27. Muy bien ahora el equipo checo, buscándose a superior en América hacia el exterior. Llegó Sole López ahí al impar un pelín tarde. Y pudieron derivar y anotar desde el extremo derecho. En todo caso, la renta es lo suficientemente amplia. 10 goles para poder conceder este tipo de cosas a la República Checa. Y el lanzamiento de Danila que no lo aprovecha y tampoco me lo puedo creer. Dos postes seguidos y en el mismo lado de Danila y de Elisa. Pero bueno, los postes también juegan. 3 de España. La rosquita y el gol. Gol ahora de esa dorsal número 24. De Eliska de Sertobá, del Dunaiska Estrela. Vemos ahí el gesto de Ambros a Danila indicándole que está muy bien. También es verdad que la situación del lanzamiento era clara. El lanzamiento era muy bueno, potentísimo. Se estrelló en el poste y el rebote de Elisa también. Pero bueno, está el equipo despierto, atento a esos rebotes. Generando ocasiones con mucha facilidad. Y eso es desde luego la mejor de las noticias. Últimos 5 minutos. El lanzamiento que proponía Omo. La parada de Kuzhletková. De Kuzhletková, la décima. No puede estrenarse la Zamorana en el día de hoy. Ha caído claramente antes del lanzamiento. Se estrelló en el poste. Corre España. El poste para la República Checa. Y está Marta López Sola. Y el gol de Marta López que anota la contra. Cuatro goles para la malagueña. Tres en esta segunda mitad. 18, 28 más 10. Y 100% desde los extremos hoy. Desde luego la eficacia del equipo español de cara a portería está siendo altísima. Ahora es Marta López que vuelve a anotar desde el extremo derecho. Se arrenta de 10 goles. Se vuelve a poner en el marcador. Aplaude a Ambrose Martín a las suyas. Insisto que España lleva 4 de 6 en contraataque. Es la República Checa. Ni uno. Ni uno. Y eso es un dato muy... Que dice mucho y bien de España. Y el gol ahora. Marcado por Kovárova. El primer gol de la zurda del Lublin. Apiaba ahí un pelín hundidas. Aprovechó para ese lanzamiento en apoyo. España se fue de nuevo al descanso. Ganando 10, 19. Y ahora el parcial es de 9, 9. En esta segunda mitad. En estos 26 y medio. 29 goles en la segunda mitad. Tan solo 18 en esta segunda. También es normal. Que haya despecido el porcentaje. Ahí va Danila. Y a la tercera fue la vencida. ¡Qué golazo de la Aragonesa! La próxima temporada se va a jugar a la Romania. 19, 29. Deja el Elche. Pues es un paso también por el aula. Y su formación en el colores taragozano. ¡Qué bien, Merche! Y otra de Merche. ¡Madre mía! Pues está Merche de Dulce. También en paradas. Lleva 7 de 26. Muy bien, Merche. Acompañando al equipo de principio a fin. Desde luego ha hecho un partido excepcional. Es verdad que ha tenido una defensa al 100% activa. Y eso lo tiene que notar una portera, una barbaridad. Siempre decimos que cuando la defensa funciona, la portería, desde luego, acompaña. Siempre, siempre. Solo quedan por marcar Silvia Arderius, Kaba Gassama. ¡Uy, qué bien! Dos minutos. ¡Claro! Y a María Preto Moyoni. Es que Moyoni hace eso muy bien. Llega en velocidad y como la cojas tarde, baja mucho el centro de gravedad. Y ahí ha conseguido forzar la exclusión perfectamente en el uno contra uno. La segunda de esta mujer, Camila Kordovska. Ahí vemos la repetición. Salida al punto fuerte. Ahí vemos. Rapidísima el uno contra uno. Y va Silvia Arderius al 7 metros. Y podría transformar. Y lo hace la jugadora madrileña del coste de Sol en Málaga. Su primera diana desde los 7 metros en este partido. En el que España lleva 2 de 4 en esa distancia. Ahí vemos las seguridades de los 7 metros de Silvia. 19-30. Y quedan 2 minutos 10 segundos para el final. España va a debutar con victoria en el preolímpico. Y le va a hacer con una renta importante para posibles desempates de 11 goles. Jugando ahí la República Checa por el centro. Y el gol. Calentado por Kovarová, su segunda diana. 20-30. Atacando la selección española con Silvia Arderius. Dirigiendo el equipo. Busca ya María Prieto Mullón. Y el segundo de la Zamorana del Caja Rural Aula. Valladolid 20-31. Bien ha jugado la superior numérica España. Ahora abriendo por la izquierda. Dejándole todo el espacio a Mullón y para que se juegue ahí el uno contra uno. Y al punto fuerte y por el centro anota. La celebración ya de la grada aquí en Torrevieja. Ángel. A 1-15 de la conclusión. Marcó la Zamorana del Aula el primero de los dos lanzamientos que anotó. Porque el otro se lo anularon. Por pasos. 20-31 ganando España. Tenemos hasta los neerlandeses con banderitas españolas animando. Pues solo queda por marcar Cava. Vamos a ver si lo consigue. Pero no está en pista y es muy complicado. A los dos minutos para... Sí, sí. Claro. Maralisa Cevcetis tendrá que salir Cava en el pivote. Vamos a ver. España acabará el partido con una menos. Pero no es trascendido porque España lleva un... Dale Darli a los 7 metros. Vamos Darli. Vamos a ver si Darli los puede detener. Es el primero para la República Checa. Y lo va a intentar transformar Xole Bobá. Ahí va Xole Bobá. Su compañera entra otra hora. Y ahí el gol de Xole Bobá. Que anota su séptima diana en el día de hoy. Desde los 7 metros 21-31. Bueno y el público en pie. Todo el palco también. Para aplaudir estos segundos. Que restan ya para terminar este primer partido. Esta primera victoria de las guerreras en el preolímpico. Un partido en el que lo único que no habrá marcado es Cava Gassama. Hoy descartó a Esther Somaza. No fue convocada. También a la tercera portera de Nicole Wiggins. Balón. Aria. Aria. No vale, no vale. Décima pérdida de España. 5 en cada periodo. Hasta esto a punto de concluir. Quedan 8 segundos. España gana de 10-21-31. La República Checa tratando de recortar esa diferencia. No le van a quedar segundos. Y España consigue ganar el primer partido del preolímpico. 21-31. A la República Checa. Primer paso dado hacia los Juegos Olímpicos de París. Por parte de las guerreras.